Se tenga armas contra la institución de armas, se empiece fusilado, fusilado y no asesinado. Efraín Ríos Montt permanece en arresto domiciliario luego de que la jueza primera de mayor riesgo, Carol Patricia Flores, lo ligara a proceso por los delitos de genocidio y delitos de deberes de la humanidad. La próxima audiencia se espera para el 27 de marzo. Mientras tanto, 4 a 6 agentes de la Policía Nacional Civil resguardan el ingreso a su vivienda ubicada en la zona 15, en turnos de 8 horas cada uno. Ríos Montt pagó una fianza de 500 mil quetzales y tiene prohibido salir de su casa sin la autorización del juzgado.